¡Suscríbete al canal! ¿Qué sentencia es? Se llama Caso González-Yuy y otros contra Ecuador. Ecuador, ok. Y es una sentencia que toca, como lo decías, el derecho a la educación. Pero ¿por qué es una sentencia que me parece que debiéramos buscarla y leerla? De hecho, me parece por eso relevante comentarla y por eso pensé en este tema acá. Tiene que ver, a ver, es el caso de una niña de tres años que a través de una transfusión sanguínea es contaminada de VIH. Y en el momento en que la escuela sabe que la niña tiene, estamos hablando de un jardín de niños, que tiene VIH, le expulsan de la escuela. Por ese hecho. Por ese hecho. Entonces, la Corte Interamericana le toca pronunciarse sobre esta situación y sobre los derechos que se vulneran en este caso. La sentencia tiene muchas novedades. Pues me parece, yo estuve haciendo un listado y tengo seis novedades sobre la cual la Corte se pronuncia por primera vez en relación a estos temas. La primera novedad. Por primera vez, la Corte Interamericana, como tú sabes, Pedro, y como el auditorio también, la Corte Interamericana se pronuncia sobre derechos violados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pues es la primera vez en que la Corte se pronuncia sobre derechos violados en el Protocolo de San Salvador, que es una norma adicional a la Convención Americana sobre la cual la Corte también tiene facultades. O sea, toma, digamos, elementos normativos de otra convención, no nada más de la América. ¿Por qué razón retoma el protocolo? El derecho a la educación no está reconocido explícitamente en la Convención Americana. La Convención Americana tiene un artículo, el artículo 26, que reconoce de manera general las normas sociales, económicas y culturales. Sin embargo, no especifica derecho a la educación. Yo pensaría que por esa razón la Corte no ha retomado esta convención, sino un protocolo adicional, que reitero, es un documento de referencia para el sistema y para la Corte, en donde sí se desglosan derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, ese es un primer dato. ¿Y por qué digo que es un dato relevante? Porque esto significaría que a lo mejor en los años siguientes o en los meses siguientes podemos ver decisiones que retoman, por ejemplo, derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Es decir, de pronto la Corte Interamericana hace suyo un documento que ya era suyo, pero que no había jalado, digamos, para su fundamentación, con derechos que no estaban, a los cuales no han entrado de manera directa. Esa es la primera. La segunda cuestión es esto. La Corte declara violado por primera vez el derecho a la educación con fundamento en el protocolo de San Salvador. Buenísimo ese punto, porque además sí te abre, digamos, el espectro normativo con un potencial indefinido. Yo pensaba en México, en la condición de derechos sociales y económicos en México y en la región, y cómo este caso puede ser un caso que abra la puerta a que el Tribunal Interamericano se pronuncie sobre otros derechos. ¿No le entra también por el lado de discriminación? Eso es súper importante. La tercera elemento novedoso de esta sentencia, la Corte habla por primera vez de interseccionalidad de la discriminación. ¿Qué quiere decir esto? A ver eso. Talía es la nena que es infectada, ¿no? Y la conclusión que saca la Corte es que la condición de Talía por cuatro condiciones, asociada a cuatro características, una niña, una mujer, menor de edad y en situación de pobreza, y además infectada de VIH, son cinco elementos que se conjugan, incluso la Corte lo llama... Que hacen especialmente vulnerable a la chiquilla. Y además hacen que la discriminación que parece sea interseccional. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? La Corte por primera vez dice que el hecho de que se conjugan estas características en la discriminación que vive Talía en múltiples ámbitos, uno de ellos en la educación, hace de la discriminación una discriminación particular, específica, digamos. La Corte no analiza la discriminación en la educación, en la salud, de manera aislada, sino que dice... Sino como un todo. ...todas estas características de la persona que se vinculan en este caso, habla de una discriminación múltiple e interseccional. Entonces, como otro elemento relevante, hay otro elemento muy importante que a mí me llamó mucho la atención de la sentencia. La Corte habla de el VIH, tener VIH como una discapacidad. ¿Por qué habla de esto? A ver, eso está interesante. No habla de discapacidad en relación con el padecimiento médico, sino como las barreras que pueden haber en el entorno, barreras actitudinales o sociales, pueden generar discapacidad para una persona... El rechazo cultural y contextual a una persona infectada de VIH. Este es un dato novedosísimo en los debates de discapacidad, porque ya la discapacidad no está asociada a un certificado médico, sino que es el entorno social lleno de estereotipos y de ciertos valores o malas informaciones, lo que puede impactar en el ejercicio de derechos de la persona. Buenísimo. Entonces, la Corte, digamos, desarrolla esta idea de discapacidad y VIH. Entonces, me parece que es otro elemento relevante para aquellos que estén interesados en juicio de proporcionalidad, sobre todo cuando estamos hablando de colisión de derechos, la Corte hace un test de proporcionalidad súper interesante. No es novedoso. ¿Cuáles son los derechos que desde el punto de vista colisionan? En la decisión, la dirección de la escuela argumenta que entran en conflicto el derecho a la educación de Thalía con los derechos a la salud de los niños del plantel. Y por esa razón, la expulsan de la escuela. Que me recuerda aquel caso de los militares contagiados de VIH en México, que al final los amparó la Corte Mexicana. Porque además, la Corte evalúa un poco la razonabilidad de la medida y concluye que es irrazonable, no solo porque está fundada en estereotipos, sino porque no hay ningún dictamen médico que realmente diga que genera algún contagio. Entonces, bueno, la Corte entra en el tema de juicio de proporcionalidad. Y hay un dato, Pedro, que me parece relevantísimo de la sentencia, y es plantear la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué es relevante en este caso el tema? La Corte Interamericana le ha entrado a derechos económicos, sociales y culturales, pero de manera indirecta, es decir, a través de derechos civiles y políticos. Derecho a la vida y integridad, por ejemplo. Es decir, la Corte ha entrado al derecho a la salud, vinculándolo con su impacto, cómo impacta este derecho en la vida o en la integridad personal. Y hay una trayectoria de varios años en donde jurisprudencialmente la Corte ha trabajado esta garantía de derechos económicos o sociales desde otros derechos. Bueno, este caso, y no es el único, o sea, hay a lo mejor cuatro detrás, empiezan a plantear en el debate entre jueces, y ahora juezas, próximamente, por qué es importante que se entre directamente a la garantía de los derechos económicos. Y te doy dos argumentos que están en la sentencia. El primero, entrarle directamente al derecho a la salud, por ejemplo, cosa que no se hizo en este caso. Es decir, la Corte no entra a decir que se violó el derecho a la salud por un contagio de VIH, sino que analiza el derecho a la educación. Hubiera significado que la Corte se pronuncia sobre el contenido del derecho. Es decir, cada derecho tiene contenidos específicos y, en virtud de ese contenido, obligaciones específicas. En tanto, la Corte no le ha entrado de manera directa. No ha podido meter a contenidos a la esencia del derecho y a sus obligaciones. Entonces, la verdad es que el debate está abierto. Ahí todavía no hay consensos. Hay todo un debate. Será interesante para quienes les interesan estos temas seguir, porque habrá una nueva composición en la Corte. Y yo creo que este debate, este caso abre la puerta. Ya estaba abierta, pero la abre aún más, para que este sea un tema que se está analizando en los casos que resuelve la Corte Interamericana. Está interesantísimo. Veo que te encantó el caso, Malé. Me encantó. Recuérdanos, por favor, el caso. El caso González, Yui y otros versus Ecuador. A quienes les interese, Pedro, en la página de la Corte Interamericana, pueden acceder y buscarla. Y está accesible, es el caso, y hay unos votos razonados. Les recomiendo muchísimo en relación a este último tema que destaque, el voto razonado y concurrente del doctor Eduardo Ferrer, que justifica por qué es relevante que la Corte empiece a entrar en estos temas. Pues muchísimas gracias, Malé, por estar aquí en tu espacio. Encantada de estar en el observatorio. Y muchas gracias a usted por acompañarnos hasta este momento del programa.